hola amigos de youtube aquí les voy a mostrar que ya me llego el pedido de china es el tercer pedido que hago vamos a destaparlo, se me demoro 31 dias en llegar vamos a destaparlo una memoria dos tres cuatro cinco seis este coso que pedí estos son los dos forros para una PSP los dos forros de la PSP y un protector para la PSP es para decirles que FocalPraise es confiable compren en el pues si pagan el envío le llega más rápido pero como ya no lo pagué me demoro un mes en llegar muchas gracias y y y y y